Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play the Game, bienvenidos chicos al quinto análisis de la parte número 4 de La Casa de Papel, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos pues bienvenidos al análisis del quinto capítulo de la cuarta temporada de La Casa de Papel, continuamos con este evento La Casa de Papel en el cual estaremos analizando toda la temporada en el mismo día, ya la tengo visualizada, ya voy a grabar los últimos análisis de golpe para poder traerlo en el mismo día tal y como os habíamos prometido. Ya tenéis disponible en el canal los cuatro primeros análisis que os lo dejaremos seguramente por la parte de arriba y muy importante si no quieres perderte los siguientes análisis suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo análisis directamente aquí a Play the Game. Vamos a ver qué es lo que sucede en este quinto capítulo de la temporada y después lo vamos a ir analizando trama por trama. Comenzamos. En el quinto capítulo de la temporada y número 28 de la serie, en la preparación del robo de la fábrica de moneda y timbre, Denver y Moscú le pidieron al profesor que un familiar suyo se uniese al atraco. Tokio se encuentra retenida en la habitación del pánico por Gandía y así se lo hace saber a todo el banco incluyendo que Palermo le dio la idea de escapar. El amigo de Moscú y Denver es recibido y resulta que es una mujer llamada Julia. Concretamente Julia no participó finalmente como infiltrada en el robo de la fábrica de moneda y timbre pero sí se encuentra como infiltrada entre los rehenes del Banco de España y le pide a Denver que le dé un arma y le deje ayudarles pero Denver le recuerda que debe seguir en su puesto. El profesor determina las nuevas normas incluyendo una promesa de Palermo de volver al plan aunque no al mando. Todos los rehenes son trasladados a la biblioteca para mayor seguridad. Nairobi baja para darles una lección a los mineros y que le sigan sacando y fundiendo el oro. Denver y Rio buscan a Gandía y este aprovecha para colarles una granada dentro. Los dos consiguen sobrevivir y comienza un tiroteo al que se unen Estocolmo y Bogotá. Gandía consigue escaparse por el conducto de ventilación hasta llegar al baño donde se encuentra Nairobi. Bueno pues hemos tenido que esperar al quinto capítulo de esta temporada para averiguar cuál era el papel que tenía Belén Cuesta en la serie. Concretamente vimos su aparición de forma muy esporádica en el final de la tercera temporada y teníamos toda esa duda de si verdaderamente el personaje de Belén Cuesta iba a tener o no importancia en esta parte número 4. Y después de algunas frases en los cuatro capítulos anteriores descubrimos que es una amiga de Denver y de Moscú que iba a participar en el atraco de la fábrica de moneda y timbre pero finalmente es una infiltrada de la banda entre los rehenes. Por fin hemos averiguado exactamente qué es lo que hace. Yo creo que me hubiese gustado haberlo sabido antes porque hemos tenido ahí todo el come come pero bueno finalmente hemos averiguado exactamente quién es este personaje y yo creo que ha sido muy muy bueno. Comienza el plan de Gandía. Un plan para poder acabar con todos los miembros de la banda entre ellos Tokio por supuesto que la tiene retenida y así es como comienza lanzando granadas con disparos reteniendo a Nairobi. Sin duda ha sido un capítulo lleno lleno de acción por decir así el capítulo con más acción yo creo de la temporada en momento de los cinco capítulos que llevamos visto y sin duda también ha sido un capítulo que ha terminado con muchísima tensión directamente Gandía apuntando a Nairobi. Ha sido un capítulo bastante bueno un capítulo en el que como digo hemos tenido muchísima acción muchísima tensión también hemos averiguado cuál es el personaje interpretado por Belén Cuesta por lo que me ha parecido un capítulo bastante redondo para empezar esta segunda mitad por decirlo así de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Yo a este capítulo le pondría un 8,9 sobre 10. Si quieres disfrutar de La Casa de Papel os recordamos que tenéis un montón de vídeos directamente en el canal más los que vienen así que suscríbete justo debajo del vídeo y activa la campanita para no perderte ninguno de ellos y para disfrutar los que ya están disponibles. Y bueno chicos hasta aquí el análisis del quinto capítulo de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Espero que os haya gustado el vídeo si es así espero que le deis un fuerte like y que nos dejéis vuestras impresiones del capítulo justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga play again. Chao chicos. Chau.